Hay que venir a visualizar temprano, la beca. Si usted viene tarde... Si usted viene tarde, es otra cosa. Son todos iguales los arqueros míos, ¿no? ¡Capsi! Vamos a ver la atajada de Capsi. ¡Ah! Se le mueve la pelota en el... Se le mueve, se le mueve. ...y va para el otro lado. Bien. El arquero de Wigan contra el Stop City. Ahí está. ¡Uh! Muy bien, buen manotazo, ¿eh? Bien. Manotazo de agrado. Scott Carson, señores. En el fútbol turco. Este se le ha marcado. ¿Viste? ¿Qué? Si le sacó, ¿con qué le sacó? Mirá, fíjate bien, mirála bien. No la viste, Lefer. Es muy rápida la jugada, mirá. ¡Ay! Ah, está bien. Se tiró y le metió una ataza de zurda. Está bien. Igual que lo... ¡Más acá! Muy bien. Cámara rápida. Todavía para... Subirotic, señores, en el fútbol de Eslovenia. Sí, el fútbol de Eslovenia. También está dentro del Planeta Gol. La verdad, otra vez un gran premio para los muchachos de producción que consiguen todas las ligas del mundo. No se escapa nada, ¿eh? No se escapa nada. La verdad, es una producción que da gusto laburar. Es un gaste de por medio, pero es un lujo laburar con ellos. Obvio que sí. Vamos a ver errados, ¿sí? Estos fueron varios. Con la puntita, aparte. Sub ya. ¿No? Dale con eso. Y dale. ¿Le da con la puntita al pie derecho? ¿Usted qué? En el Parcizán. Oribe Peralta, señores, el hombre del Santo Laguna. Mirá lo que va a Rav. ¿Lo vio o no lo vio? No, mucho no pudo. No lo vio, ¿no? Quiero ver la red. Rápida la jugada frente al Toronto. Sí. La liga de la acción de CONCACAF. Orsay. ¿Cómo? Orsay. Mirá si está gritando el de rojo. Ah, totalmente. Fíjelo directamente. Oribe Peralta. Mirá. Ahí la tenés bien. ¿Abajo? Sí, por abajo. Entre las piernas, casi. Y esa no es la mejor. Todavía quedan tres más. Perovic. En Serbia. A ver lo que va a agarrar Slavko. Perovic. Que me imagino que va por adentro. Imagino que va por adentro. ¡Va por adentro! ¡Oh! Uy, ya. ¿Le dio el palo? ¿Cómo no fue gol esto? ¿Le dio el palo? A ver, Perovic. Centro. Toque. Palo. ¡Uh! De la bolsa. ¿Ve? Me perdí. Vamos a ver a Orbu, señores. En el fútbol de Moldavia. Sí. Esto es lo que decíamos recién. Mirá lo que hace el hombre. Ay, qué lindo, eh. Moldavo. Qué lindo, eh. El Ude para afuera. Estamos hablando de... Genadier Orbu. Sí. El Ude. Se define así, mirá. ¿No lo va a notar? Tobillo. No, porque me guardo para la última. Que es de Navuelo. Buena esta, ¿eh? La de Navuelo. La que marqué temprano a las 4 de la tarde. Sí. Sí, estaba durmiendo a las 7 de la 4 de la tarde. ¿De qué me hablas? Olimpo con Aldo Civi. ¿Usted duerme siesta? Yo te llamé. Ahí estaba trabajando acá. Mirá. Lo que erró. Esto es por cabecear muy cerca la posición, ¿no? Y erró un par de goles claros. Olimpo a pesar de que ganó 4-0 frente al tiburón de Mar del Plata. Este va, ¿eh? Este va anotado, ¿eh? Este va, ¿no? Este va a fin de año. ¿Y qué es que...? Lindo, lindo. Lo de Navuelo.